buenas amigos que tal como estáis bueno pues espero que bien vamos a hacer un nuevo vídeo con un nuevo código en este caso hablaremos de la caldera de dietrich en el modelo vivadense sabemos que son buenas calderas de dietrich bueno vamos a hablar de un código el e00 bueno que puede estar pasando no bueno pues tiene que ver con un fallo de la misma sonda de temperatura en calefacción puede estar fallando nos la de ida o la de retorno nos va a salir ese código antes de sustituir pues vamos a hacer las pruebas pertinentes con el polímetro en el modo ohmios a ver si está en cortocircuito no deja de ser una resistencia o tal vez esté con valores inadecuados o lo que decimos en otras ocasiones puede ser que esté mal conectada el cableado esté mal estén sulfatados los contactos vamos a hacer estas pruebas vale en el modelo vivadense marca de dietrich el error es 00 alude a esto que estamos diciendo vale amigos chao